Es clara, siempre es bueno hablar con sus hijos estos temas para que sepan cómo reaccionar ante estas situaciones que no deben quedar en la impunidad. Nuevamente un violento enfrentamiento entre conductores fue registrado, esta vez en la comuna de Vitacura. El chofer de un transantiago arrolló una motocicleta tras un altercado. Reacciones que se han vuelto reiteradas y que los expertos califican de preocupantes. Que se bajara, que fuera hombre, que lo encarara porque fue atroz. O sea, si él está arriba lo mata. Así decimos. Fue un nivel de violencia extrema, por lo mismo un desenlace fatal era perfectamente posible. Imagen que impacta tanto como la inesperada reacción del conductor de este transantiago tras detenerse, retrocede y se va sobre la moto que está en el piso. ¡No! Y él se retrocede y le tira todo el buen encima. O sea, la moto saltó a las ceras y al lado y el caballero quedó enfermo, enfermo y se fue. Le pegó una camioneta de una señora y el compadre siguió para pararlo al compadre y ahí fue lo que ocurrió. Ahí se rompearon a golpe, le pegó a los vidos de la micro y que lo iba a hacer cagar porque parece que la moto tenía lucas. Hora de almuerzo este domingo en plena avenida Vitacura con calle Luis Carrera. De congestión o estrés, fuera del trabajo nada, sino que el motorista y el chofer venían desde hace varias cuadras ofuscados debido, según testigos, a una mala maniobra por parte del bus que desató la reacción del motorista quien, sin imaginarlo, se llevó la peor parte en medio de la discusión. A esta altura, una verdadera guerra entre choferes y motociclistas. El tema es que se colocan por el lado izquierdo, por el lado derecho y empiezan a cruzar los buses. Entonces hay que estar mirando siempre por los espejos para no poder atropellar en realidad porque pasa ninguna precaución con la ley de tránsito. Es que aparte que no respetan su fila también, entonces ¿qué pasa? Que a veces se van por las vías de nosotros, llegan y avanzan, no respetan. Menos nosotros que somos vehículos menor, la moto. Porque son imprudentes, no respetan que ellos debieran de tomar lo mismo que un vehículo, tomar su pista, no pasarse por entremedio de los vehículos. No, hay que tratar de evitarlo, hay que tener más reacción que cualquiera, en la moto sobre todo. Sí, sí, pero más los tacos, los tacos, el tránsito, entonces. Es complicado, pero les digo, es algo que ocurre normalmente. De hecho, es así. Los registros de enfrentamientos entre conductores han vuelto cada vez más recurrentes y al mismo tiempo violentos, una situación de la cual expertos aseguran se han transformado en casi una conducta adquirida junto a una predisposición para reaccionar de esta manera. El estrés y la poca tolerancia a otros puntos de vista. Yo diría que hoy día el conducir en Chile es el reflejo de cómo vive y cómo se relaciona la sociedad chilena. En el caso registrado en Vitacura, la empresa Express, mediante un comunicado, aseguró lamentar el hecho. Además de prestar ayuda inmediata al afectado, realizarán una investigación interna que buscará determinar responsabilidades tras el incomprensible actuar de su conductor, mientras el dueño de la motocicleta anunció acciones legales contra el responsable. Desde el viernes pasado hay personas que esperan en largas filas el inicio de la venta de bodega de una conocida empresa de tecnología que se va a realizar mañana.